Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. ¿Y BTS podría estar preparando su comeback este mes? Desde hace algún tiempo se comenta sobre la fecha del comeback de los chicos. Los chicos presentaron su nueva faceta para sus carreras con el estreno de Dynamite, su primer single completamente en inglés y que se ha posicionado bastante bien en las listas de Chars. La canción Dynamite fue lanzada el 20 de agosto de este año, y el envío oficial de YouTube ya cuenta con 347 millones de visitas a la hora que es grabado este video. Hace meses surgió el rumor de que posiblemente la agrupación de Beat Hit Entertainment se encuentra preparando un material discográfico lleno de sorpresas. Se dijo que el estreno del nuevo álbum sería el mes de septiembre, pero hasta el momento no hay un anuncio oficial. Recientemente muchas empresas importantes del entretenimiento coreano revelaron los planes que tienen para sus grupos y solistas en lo que resta del año 2020. Los regresos de Butts en solitarios y otras promociones de sus representantes. La empresa coreana E-Best Investment Securities dio a conocer una larga relación en donde se comparten las futuras actividades de BTS. Dentro de la agenda figuran nombres de la famosa agrupación. En la información aparecen los chicos de BTS y la fecha de su estreno musical que estaría programado para el mes de noviembre. Así que tal vez las ARMY puedan disfrutar de todo el talento de los integrantes de BTS muy pronto. Sin duda los intérpretes de OND planean un regreso musical increíble. Es uno de los grupos más populares y su comeback sería muy diferente a lo que ya han presentado. ¿Y Katy Perry es fan de BTS? Las plataformas musicales se han vuelto fundamentales para la popularidad de las celebridades. Además de impulsar y dar a conocer su oferta musical a través del sitio oficial, Katy Perry decidió actualizar el playlist de sus canciones favoritas. Entre ellas añadió Dynamite de BTS, conquistada por el ritmo de la música y la alegría que plasmaron los chicos en este single. Tras la publicación de su lista, algunos ARMY en redes sociales especularon sobre una posible colaboración. Y también están celebrando el éxito de Dynamite entre los artistas de la industria, pues es una forma para BTS que se dé a conocer cada vez más. Incluso podría su bebé convertirse en ARMY dentro de un par de años. No es la primera vez que BTS recibe muestras de apoyo. Algunos artistas han declarado abiertamente que son fans de ellos. Incluso han asistido a sus conciertos. Se han tomado fotos con ellos en sus viajes a Estados Unidos o comparten stories a través de Instagram mientras escuchan algunas de sus canciones. Dynamite ha sido una explosión de música. Los chicos lograron el primer lugar en Billboard, sumando nuevos récords y continúan animando a ARMY ante la pandemia. Y no se sabe si este sencillo es el único que Katy Perry ha escuchado. Puede que sea su canción favorita del momento o que quiso brindar su apoyo con el lanzamiento más reciente. ¿Y RM se convertirá en padre? Los fanáticos han celebrado el cumpleaños de RM, lo que los ha llevado a recordar muchos de los momentos especiales que nos ha brindado este idol. Fue de esta manera que reapareció en un video donde el líder de BTS revela qué planes tiene en su vida futura y no muy cercano. Muchos se han unido al festejo en honor a RM. No solamente los fans han preparado mensajes, videos, edits y más en honor a este idol, pero uno de los clips nos ha revelado algunos datos de las personalidades de RM y sus sueños. La cuenta de Twitter de Radio Disney compartió una publicación conmemorando el cumpleaños de Nam June, pero agregó a la descripción, Feliz cumpleaños al futuro padre. ¿Qué? No te asustes, se trata de un clip que recopila los momentos especiales del líder de BTS, brindando entrevistas para dicho medio. En el video los miembros de BTS eligieron a RM como el integrante que revisa su teléfono con más frecuencia y como el mejor bailarín. RM mencionó a The Jonas Brothers como las artistas que lo inspiran, además mostró algunos pasos de baile frente a la cámara. Pero en otro fragmento de estas entrevistas Nam June reveló que le gustaría convertirse en padre, sin embargo también especificó que sería agradable que eso ocurriera alguna vez. Señaló que se tratan de planes para el futuro no muy cercano. Este clip también nos muestra el miembro de BTS hablando de la experiencia de encontrarse directamente con los fans y escucharlas cantar sus canciones durante los shows en vivo. Y Kai revela el motivo por el cual se lesionó. Los siete idols de la empresa SM Entertainment han demostrado una faceta diferente y poderosa, llena de energía que se aprecia en el escenario y se complementa con buena química que el grupo de K-pop tiene. Taemin, Kai, Baekhyun, Taehyun, Mark, Lucas y Ten asistieron como invitados especiales al show de Yoohae Joel's Sketchbook en donde hablaron sobre sus próximas actividades, su música. Los idols también interpretaron algunos de sus éxitos, pero los performances de la banda suplieron algunos percances debido a la salud de Kai. Jung-jin no pudo bailar con sus compañeros sobre el escenario. El integrante de EXO tiene una lesión que le impide desarrollar las demandantes coreografías junto a sus colegas. El chico originario de la ciudad de Suncheon de Corea del Sur habló sobre este tema. El conductor cuestionó a Kai sobre su lesión y el integrante dijo que su agenda estaba muy ocupada y llena de actividades. Debido a los días ajetreados que vive, se lastimó de manera inesperada. He estado yendo y viniendo debido a las promociones con Super M y con todos los preparativos para mi disco en solitario. Solo fue una lesión menor e inesperada. Kim Jung-jin comentó que espera recuperarse pronto ya que no es nada serio. También le pidió disculpas a sus compañeros de Super M por no presentarse con ellos. A pesar de que tiene muchas ganas de bailar y cantar para sus fans, cuando veo a los integrantes del grupo bailando en el escenario, mientras estoy sentado, me dan ganas de unirme con ellos a bailar. Jo-heel-jol le dio unas palabras de lento a Kai. El MC le mencionó que debe cuidar demasiado su salud, pues su cuerpo ya no es 100% de ellos. Ahora ellos pertenecen a la gente de Corea del Sur. Los chicos de Super M en Jo-heel-jol, Sechbuk, presentaron Dangerous Woman, melodía que pertenece al tracklist oficial del material discográfico de Super One. Esta fue la única canción en la que apareció Kai. Y Jimin de BTS se volvió viral entre los lugareños y un acto famoso en Japón después de la presentación de Dynamite en The Music Day. Para Jimin, el vocalista principal y bailarín de BTS es conocido por su impacto y popularidad en todo el mundo. Aparte de los récords de sus canciones y otros logros, también es conocido por el hada del reclutamiento de su grupo. Después de la presentación de BTS en The Music Day 2020 en NTV, Jimin se volvió viral de inmediato entre los lugareños de Japón. Se vio a lugareños preguntando ¿Quién es el tipo de Denims Gris? ¿Quién es ese tipo que usa mezclilla sobre mezclilla? ¿Y Suga tiene una nueva novia? BTS está liderando actualmente el primer lugar en lo que respecta al mundo del K-Pop. Si hay un hombre que ha desempeñado un buen papel para que la banda tenga éxito en su haber, es Suga, también conocido como Min Jong-Gi. ¿Cómo que Suga es Jong-Gi? Que también además forma parte de la banda de BTS como cantante. Las inspiradoras letras de Min Jong-Gi cobran vida gracias a Jungkook y su fascinante voz, y ciertamente forman el equipo perfecto. Si bien todos conocen a Suga, ¿cuánto saben las personas acerca de su vida amorosa? ¿Está saliendo con alguien? ¿Está soltero? ¿Tiene novia nueva? Según los informes en popussugar.com, se rumora que el idol de BTS, Suga, estaba saliendo con una solista de K-Pop, Suran, después de haber colaborado para un álbum de música en el año 2017. Sin embargo, esto parece no ser real, pues pronto la compañía de Suga, Beat Hit Entertainment, emitió un comunicado diciendo que los rumores no son ciertos. Desde entonces, Min Jong-Gi ha dicho que está soltero para deleite de las ARMY. Y las ARMY se vuelven locas por el error de traducción de Jimin de BTS. El pasado 12 de septiembre, el integrante de BTS tuiteó un dulce mensaje de felicitación de cumpleaños para el líder de BTS, RM. El Twitter en coreano decía, Feliz cumpleaños Namjoon, más bendiciones para ti y no te enfermes. Hashtag Jimin, hashtag Happy Birthday Money. Sin embargo, el tweet fue traducido del coreano por Google como, Feliz cumpleaños a mi novio. Sea bendecido y no se enferme. Muchos usuarios confían en la traducción automática que utiliza Twitter. En consecuencia, muchos de ellos quedaron aturdidos y confundidos por lo que habían leído. Afortunadamente, algunos internautas publicaron la traducción más precisa en los comentarios de la publicación del artista coreano. Y Jin habla sobre el orgullo que siente por BTS. Como parte de la promoción de su nuevo single Dynamite y su apertura en el mercado de Estados Unidos, los chicos de BTS ofrecieron una entrevista al sitio de CNN donde hablaron de diversos temas. Pero uno de los que más llamó la atención de ARMY fue cuando Jin explicó el orgullo que siente por Corea del Sur y cómo ellos han sobrellevado la fama. Jin comenzó a hablar sobre cómo él ha tomado el reconocimiento que le da a nivel internacional para formar parte de uno de los grupos de K-pop más exitosos del momento. Y cuál fue su reacción cuando la gente se acercó a él para agradecerle por todo lo que ha hecho por su país. El World Wide Handsome de la agrupación explicó que en muy pocas ocasiones sale a la calle, pero que cuando lo hace la gente no duda en acercarse para decirle que se encuentra muy orgulloso del reconocimiento que los chicos de BTS le han dado a la nación. Hay raras ocasiones en las que inevitablemente tengo que salir y cuando lo hago, la gente se me acerca para decirme que están muy contentos de verme y que están muy orgullosos de cómo la gente llegó a conocer Corea gracias a nosotros. En ese momento tengo una sensación de satisfacción y siento que realmente les hemos mostrado algo, declaró Jin de BTS. Las ARMY no dudaron en reaccionar a las hermosas palabras de Jin para CNN. Y de manera inmediata lo llenaron de amor en todas las redes sociales. De igual forma se hizo mención del gran corazón y el patriotismo que siente por Corea del Sur, además del reconocimiento que los chicos de BTS han dado a dicho país en los últimos años. Y ARMY revela que Jimin estudió inglés durante 8 horas seguidas en un avión desde Brasil a Londres. BTS conversó con sus fans a través de V-Light donde ARMY y Jimin aparecieron juntos para hablar sobre varios temas de su gira mundial. Durante su conversación ARMY sacó el teléfono y anunció Lo que les mostró a sus fans fue una foto de Jimin sentado en un avión oscuro estudiando inglés. Según ARMY, Jimin estudió inglés durante 8 horas seguidas en su viaje de avión de Brasil a Londres. También reveló que Jimin seguía haciendo preguntas con notas escritas a mano y que su vocabulario y gramática estaban en un nivel muy alto. En respuesta a la revelación de ARMY, Jimin respondió tímidamente La verdad es que estudié inglés porque me sentí mal de que RM siempre esté interpretando para nosotros, pero eso no significa que ya domine el inglés. Jimin también agregó Vi una película animada una y otra vez tratando de entenderlo sin subtítulos. ARMY expresó su asombro y gratitud por Jimin compartiendo Pensé que estudiaría solo un rato y luego se detendría, pero siguió estudiando hasta que bajamos del avión. Fui tocado. ¿Y tú qué opinas de los intensos esfuerzos de Jimin para apoyar a RM en las traducciones? Y los chicos de BTS casi le bajan el short a Jungkook. En un reciente episodio de In The Sub pudimos ver a los chicos haciéndoles travesuras unos a otros, mientras que algunos se arrojaban encima de los otros para despertarlos. A Jungkook, mientras estaba jugando un juego de realidad virtual, le estaban haciendo bastantes bromas. Muchas de ellas eran cosquillas e incluso le estaban jalando el short. Qué bueno que no le hicieron más travesuras porque de haber sido un jalamiento bastante extenso, posiblemente se le habría visto todo. ¿Pero tú qué opinas acerca de las travesuras que le hicieron a Jungkook y a los demás integrantes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!